3-0 favor el América Cuidado, cuidado Apóñenme a vivir el América vs Puebla De la jornada 3 de la Liga MX Olé, olé con Quiñones, olé con Quiñones El primero, el primero Cerca del América, cerca del América Quiñones La realidad es que Quiñones está oliendo el gol Está oliendo el gol En cualquier momento moja Los piquen ¡Gol! El América ataca y ataca, pero no se logra nada Ataque como mi ex después de que nos separamos Miren nada más, los lentes los traigo marcados en la jera ¿Qué me pasó? Olé, Kevin, olé Kevin, demuestra La tiene el magnito, pégale mago, por Dios ¡Viene el remate! Chilame intenta, intenta, pero no le sale nada Yo creo que es cuestión de tiempo Un gol y esto se abre Centro, bolazo ¡Ay, cabrón! ¡Gol! ¡Mete eso y me desnudo! ¿Qué bolazo? ¿Qué bolazo iba a hacer? Mira, iba a ser un bolazo Diego Valdés ¡Estás loco, Diego! ¡Bol! 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 Los refuerzos del América se hacen presentes Bolazo, Kevin Álvarez Y Quiñones Combinación dorada Cuidado con esto ¡Uy! ¡Uy, Oscar Jiménez! ¡Cuidado! Va a derribar un atajador Oscar Jiménez, lo odian todos aquí Pero ahorita le salvó del empate Cuidado Quiñones lo está dejando todo en el campo Pero no se le da Cuidado 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 ¡El América! América hace 20 minutos No tocaba la bola Dejaba que el Puebla aclara Y de repente le echaron ganas Le metieron hito Eso es de goles, amigas Eso es de goles El primer tiempo el América Sin tanto supera 2 a 0 al Pueblita Se están comiendo camote, ¿no? Totalmente el Puebla está comiendo su idem Su dulce particular Pero por errores propios O aciertos del portero Creo que Puebla ha propuesto Le ha jugado bien a la América De tú a tú Pero a la hora de definir Les ha fallado Y también Oscar Jiménez Ha tenido un gran partido Tengo que admitir que siento Que estoy incomodando bien Cabrón a esa señora ¡Y arranca la segunda mitad! ¡Ah! ¡Te pillo! ¡Ole! ¡Se viene del América! ¡Ay, cabrón! ¡Qué bueno! ¡No! ¿Qué pasa? ¿Qué hacen es de Toni Kroos? Y el segundo lo definió como... ¿Yo? Como... Como el Gringo Castro En sus mejores tiempos Como ya en mis partidos de domingo Como el buen Sánchez Yacuta En sus buenos tiempos ¡Rebate gol! ¡No fue! ¡No fue! ¡No fue! ¡No fue! Y mi ex se engañó tanto Como a la gente Con estas luces De verdad De verdad Calma, calma Calma No fue No fue ¡Quiñones! ¡Quiñones! Solo porque marcaron Fuera de lugar Pero... Era expulsión Pero Quiñones estaba adelantado ¡Ole! ¡Quiñones! ¡Quiñones! ¡Fuera de lugar! ¡Es que no vale! ¡Dice! ¡La concha de tu madre! ¡La perra de mierda! Eso... Eso de arruinarle el debut A Quiñones Está muy cool, ¿eh? O sea... Dos jugadas Peligro de gol Clarísimas Escuchen ¿Qué les digo? ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡No! ¡Ah! ¿Qué? ¡Pégale! 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 ¡Ay! ¡No! La verdad es que este partido ya lo tiene dominado el América Ganado el América Yo no me enojo que el árbitro pita el minuto que es 75 ¡Ya! ¡Que no cabe! ¡Ya! Ni mi novia me tenéis dominado como el América en Puebla Ya vas a decir mi novia ¿Cómo saber que un partido está aburrido? ¡Ves a la gente haciendo la ola! ¡Woooh! ¡Cuillones! ¡Oh! 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 ¡Cuillones lo logró! Es su día Se estrenó Y lo logró Julián Quiñones Un crack Y perdóname Perdóname, amigo Retira el MVP del día de hoy Julián Quiñones Grand debut Grand partido El resumen del partido de hoy es que cuando de América quiere, anota gol, controla el partido y gusta, o sea, así de paso. Concluyo el partido, 3-0, favor del Club América, combinando, tranquilos, y adiviné el resultado, partidazo.